La ratificación que le han dado a esta asamblea y ahora buscar la alcaldía. Así es, pues muy contenta, muy agradecida. Definitivamente, como lo dije en mi pequeño discurso, se requería unión, unidad y se requería valentía y se requería consenso, apertura y estamos precisamente armando un proyecto que tiene todas, todas las condiciones para ganar San José. Es interesante, usted dio un discurso que dio como 10 segundos, 15 segundos. Claro, la gente se quería ir, además, usted lo entiende. Pero así es usted, que es más acción, cosas cortas, más que hablar mucho y hacer más. Sí, de alguna manera. Soy bióloga, me dedico a cosas en las que hay que actuar de manera concreta y creo que un poco la política de hoy necesita eso. Necesita personas determinadas, dispuestas, pragmáticas y ir a los hechos. Hoy hemos demostrado que sí se puede hacer alianzas. Mi movimiento se trasladó para acá. Yo me acomodé, la unidad se acomodó, pusimos las propuestas en la mesa, se abrieron los espacios, se abrió los espacios a la cantonal para que propusieran, se les invitó de arriba abajo a estar en la nueva papeleta y este es el resultado que tenemos hoy. Doña Denise, es interesante cómo se da la política. De pronto, no sé, hace cuántos meses usted no... O otro partido, no sé en qué estaba, pero de pronto no pretendía ir a la alcaldía. Y esto se fue dando hasta una ratificación hoy en un partido grande, con historia, como no es cualquier partido cantonal y demás. Perdón, me disculpo con los partidos cantonales, pero es un partido con historia que procura tener muchas alcaldías. ¿Cómo se dio ese match para estar hoy ya como candidata ratificada por este partido? Porque precisamente yo ya estuve en un partido cantonal dando una pelea hace cuatro años y demostré lo que podía dar, demostré que podía convocar personas, que podíamos producir votos nuevos y ahí está el secreto, en sacar a la gente de Josefina a votar, la gente que nunca ha salido a votar en San José. A ellos les vamos a dirigir un mensaje, ellos son los que van a hacer posible este nuevo San José. Me parece que San Cantón Central tiene 11 distritos, me parece, ¿cuánto tiene? Sí, son 11 distritos, Pava, Satillo, San Sebastián, Merced, Hospital, Uruca, Carmen, Catedral, Zapote, San Francisco, no sé si se llama Mata Redonda. Todos ellos, Josefinos, vamos a salir a votar este 4 de febrero y vamos a escribir una historia nueva para San José. San José merece lo mejor. Haber estado ya en un partido que ya conoce la contienda electoral en San José, qué expertisa adicional le ofrece para lo que viene, que es mucha estrategia, táctica electoral y demás. En resumen es que nunca nadie ha ganado San José. Johnny nunca ganó San José. Johnny ganó su elección, pero el cantón nadie lo ha ganado. Nosotros queremos convocar a votar masivamente. Hay un 76% de abstencionismo en el cantón. Si nosotros sacamos la gente a votar, vamos a dar señales de unidad en este cantón y las cosas van a cambiar. Usted espera entonces, más que todo, claro que el 24% interesa, pero reencantar ese 76% que nunca ha votado. Claro que sí, hay que trabajar con ellos y por ellos. Ellos son la esperanza de San José. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.